9.26 minutos de esta mañana, vamos a desarrollar los hechos policiales del fin de semana. En línea está el subcomisario Facundo Fioramanti, a quien estamos saludando a través de Club Radio. ¿Cómo le va, Fioramanti, tanto tiempo? ¿Qué dice? Bien, bien. Buen día. ¿Cómo ando? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Esperando que llueva. Yo pensé que no estaba más usted. No, no. Todos los días trabajamos. No, como hace mucho que no hablamos, digo, bueno, ¿qué pasó? Fioramanti se fue. Mario me quitó el ranking, por eso habla de él. Ah, bueno, no. Yo no me quiero meter en una cuestión de cartel entre usted y el subcomisario Mendes. Nos peleamos de quién progresa, quién va primero. Está bien. Mientras no pase nada raro, está todo bien. Entre nosotros, ¿no? No, no, no. La competitividad me refiero. Mientras sea sana, uno se va superando, ¿o no? Es así. Como es que dice el dicho, el cuadrillo que duerme es cartera. Sí, claro. Sí. Me parece que está haciendo usted bastante seguido cartera, ¿o no? Sí, sí. Nos vamos a derrocar. Bueno, ¿cómo ha transcurrido el fin de semana? Dentro de todo, bastante tranquilo. Pero veo que las condiciones climáticas fueron muy adversas y bueno. ¿Tuvieron que hacer alguna intervención o recibió algún llamado la policía relacionado de vecinos que hayan pedido auxilio o algo por el estilo? No, no. Nosotros, igualmente, la superioridad, cada tantas horas teníamos que informar el tema de eventos climáticos, lo que puede surgir. Así que manteníamos comunicación con Defensa Civil continuamente. Nosotros no intervenimos en nada, no entró llamado alguno. Pero sí sabemos que hubo dos familias que recibieron asistencia de Defensa Civil, creo que con bomberos, porque le había entrado agua a la casa, pero bueno, no fueron evacuados, no precisaron ayuda nuestra, así que no nos pidieron colaboración. Pero fuera de eso, la verdad que no se produjeron daños, por lo menos aparentes, en árboles o en algo que haya cortado una ruta, un camino o voladuras de techo, gracias a Dios no pasó. ¿La ruta tampoco, digamos, tuvo inconvenientes? Digo, que hubo que cortar el tránsito en algún momento, asistirlo. No, 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 ni tampoco hubo despiste, ni accidentes sobre ruta, yo creo que por ahí con la velocidad y con la lluvia se complica, no, gracias a Dios no, estuvo tranquilo. Bueno, cuéntenos qué ha pasado. Bueno, estuvimos el día 28 a las 7 de la mañana, tomamos conocimiento por un llamado telefónico, donde habría problemas entre personas, en calle San Lorenzo y Doliera, el personal se dirige al lugar y bueno, constata que un masculino, joven, estaba agrediendo a un hermano y estaba amenazando a la madre que vive en ese lugar, es un conflicto familiar, así que ante esto, bueno, el personal primero trató de calmarlo ante todo, pero bueno, al no deponer la actitud y estaba muy alterado, tuvimos que proceder a la aprehensión y trasladarlo a la dependencia, donde se elaboraron actuaciones por amenazas y por la inflexión a la ley de violencia familiar, así que bueno, quedó alojado y después de cumplimentar recaudos legales, en horas posteriores recuperó la libertad. Después, posteriormente, también tomamos conocimiento de nuestro hecho por un llamado telefónico, donde en calle Jorge Nieuwer y a 900 aproximadamente habría un conflicto también entre personas. ¿También de características familiares? Exacto, cuando, un problema de pareja, cuando va al personal, se encuentra con una femenina de 18 años, que bueno, estaba con una cadena y un candado en la punta, atado agrediendo, perdón, agrediendo, golpeando una moto, que era propiedad de la ex pareja, que estaba produciendo daños, así que, y bueno, tenía en poder también en una de las prendas de vestir, tenía una tijera con la cual le había amenazado, que lo iba a lesionar, así que se procedió a la prevención de esta joven. Espere, 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 ¿esto fue el sábado a la mañana? Sí, el sábado a la mañana, antes del mediodía. ¿Y el otro? El otro siete de la mañana. También temprano, porque los dos fueron trasladados a la dependencia, ¿verdad? Sí, sí, quedaron alojados un par de horas hasta que se cumplimentaron los recaudos legales, y bueno, y Fiscalía dispuso la libertad posterior a todo a cumplimentar esas diligencias. Espere, y en esa vivienda de este segundo hecho, donde la mujer estaba con la cadena y el candado, ¿quién vive ahí? ¿La mujer o la expareja? El masculino, la expareja, la víctima en este caso, con otra pareja que ya tiene actores. ¿Y esta mujer fue hasta la casa y comenzó a producir todos estos daños? Exactamente. ¿Y a él lo golpeó también? No, no, no alcanzó, el hombre estaba adentro y le llamaba a la expareja. Así que bueno, la joven esta fue trasladada a la dependencia, y como se movilizaba en una moto que estaba ahí, se controló la misma, y bueno, surgió que tenía pedido de secuestro activo. ¿La moto? La moto que andaba la agresora, una chilera 110, que tenía pedido de secuestro activo desde hace cuatro meses atrás por la UFI 11 de San Pedro, así que bueno, se le dio conocimiento en este caso a la UFI 8, sobre todo lo que sucedió, y dispuso la aprehensión de esta joven por el delito de desobediencia, y bueno, aparte tenía una restricción perimetral por el tema de juzgado de paz, por una denuncia de violencia de género. ¿Todo de la expareja? Claro, entonces queda aprehendida, fue notificada de la formación de la causa por el delito de desobediencia en este caso, por encubrimiento por el tema de la moto y daño que produjo a la moto y amenaza. Qué bárbaro. Así que bueno, ya le digo, después de posterior a labrar todas las actuaciones y demás con los cumplimientos, estuvo el fiscal en la comisaría hablando con, en hablar en particular con esta joven, y le dieron la libertad horas después, así que... Y después tuvimos un accidente... Discúlpeme, y esto tiene una observación, el comportamiento, porque no fue una pavada lo que sucedió el fin de semana, digo, a una cadena de un candado podría haber provocado cualquier una situación aún más dramática, ni hablar si atacaba a la persona, ¿no? Sí, sí, por eso le digo, bajó el fiscal en persona, el doctor Granda estuvo conmigo y vino a ver a la aprendida, con la cual bueno, habló, y habló muy firmemente con esta persona, la cual le hizo saber la gravedad de lo que había hecho, y que bueno, que era un ultimátum a lo que podía pasar, así que espero que esta joven se oriente y no produzca más esta situación. Qué bárbaro. Estuvo bajo control nuestro, con recorridas constantemente, y monitoreo de esta joven, así que bueno, ya le digo, le tomó particular el fiscal, bajó acá a la dependencia. ¿Qué más pasó? Después tuvimos un accidente el mismo día, el 28 a las 22 horas aproximadamente, tomamos conocimiento por un llamado, fue en calle Mariano Moreno y Hernández, donde un automóvil, un FIA 1, que era guiado por un masculino de 35 años, domiciliado en esta ciudad, colisionó con una motocicleta Motomel 110, que era conducida por un joven de 22 años, también desde esta localidad, y por consecuencias del impacto resulta lesionado el motociclista, cual fue trasladado al hospital y posterior a atención tenía lesiones de carácter leves. Así que bueno, se labraron actuaciones por disposición de la Fiscalía, por opciones culposas, y bueno, lo de rigor que se hace en todo accidente con las perillas... Hubo varios de todos modos accidentes entre motos y autos el fin de semana, ¿no? Sí, nosotros tuvimos conocimiento de este que intervenimos, y después a la madrugada tomamos intervención en otro... No, se lo preguntaba porque también me habían dicho que durante el día en Calle Colombres, que también concurrió el SAME, y un rato antes de ocurrir, o posterior a este de Mariano Moreno y Medrano, uno, otro en Godoy Cruz y Carranza aproximadamente, que habría ocurrido otro en esa zona. Sí, tomamos intervención en primer momento, pero ya le digo, generalmente por el SAME los traslada por prevención, nosotros preservamos el lugar, a los fines de terminar, en pocos minutos nos avisan si está lesionado, porque Fiscalía ante esto si hay lesionado, incluye actuaciones, y si no, las partes se arreglan con los seguros, y en este caso... Y bueno, varios de esos hechos, se arreglaron las partes entre ellos, con los seguros y demás, así que nosotros brindamos colaboración para el tránsito, nada más, en unos minutos, y después nos retiramos. Y bueno, se le da conocimiento a inspección para que hagan un control del tema de si los vehículos están en condiciones de circular. A propósito de inspección, ¿en la madrugada del ya domingo hubo la persecución de un vehículo? No. Nosotros tuvimos un accidente, pero nosotros no lo veníamos percibiendo, nada. Entró un llamado, esto fue en calle Sáenz, en calle Esquina Rodríguez, de un Peugeot, un automóvil Peugeot 206, perdió el control, desconocemos los motivos, suponemos que puede haber sido una alta velocidad, una mala maniobra, y bueno, el vehículo subió a la vereda y colisionó con un comercio, creo que es una ferretería, rompiéndole el frente, lo que es la cristalería, y la mampostería, parte de la mampostería, así que bueno, como el joven no estaba lesionado, solicitamos infección, y bueno, infección hizo el control del rodado, y bueno, tengo entendido que hizo un test de alcoholemia, y secuestró el rodado. ¿Qué resultado dio la alcoholemia? Tengo entendido que dio positivo, pero ya le digo, no lo sabemos, porque el joven fue trasladado al hospital, y infección después iba al hospital a verlo allá, y respecto al rodado, quedó secuestrado por infección, así que es muy probable que haya habido algún inconveniente, y haya dado positivo. O sea, o una mala maniobra, o la alcoholemia positiva pudo haber detonado en el accidente. Exactamente, y alta velocidad, porque si va despacio no va a subir. Totalmente. ¿Iba solo en el auto? Sí, sí, iba solo, es un joven de acá de la localidad. ¿Es de acá de Varadero? Sí, ¿qué es ese cargo de los daños, por ejemplo, de ese comercio ahora? Si no, o sea, si tiene seguro, y está dentro de la norma, lo que sería, o sea, que la alcoholemia vio negativo y demás, en condiciones normales, es un accidente de tránsito, el seguro tendría que pagar. Sí, por supuesto, en condiciones normales, pero si no... Pero si la alcoholemia da positiva, ya hay una falla a las leyes de tránsito. Y obviamente hay una conducta imprudente. Claro, entonces en este caso el seguro no va a responder y tendría que responder el dueño del auto. Si no, el hombre del comercio le puede hacer un juicio y en este caso lo va a hacer pagar de una forma u otra. Y sí, totalmente. Porque digo, ¿qué culpa tiene el comerciante de que alguien salga imprudentemente a manejar en esas condiciones y después termine con el auto dentro de su negocio? Sí, o imagínese si va pasando alguien caminando por ese lugar y demás, puede pasar una fatalidad. Pero ni hablar. No toman conciencia de ese de que estar al volante de un... estar fundeciendo un vehículo, ¿no? Al volante y hacer esas cosas puede producir la muerte de una persona. Es algo muy grave. ¿Qué más pasó? O ellos mismos. No, después no tuvimos otra situación. Bueno, le hago algunas preguntas. En principio, volviendo al hecho del incendio del viernes, para que nos pueda clarificar, ¿el causante del incendio fue un detenido? Sí, este joven, todo se inicia por un llamado, donde daban el alerta de que se habían cometido un delito, un ilícito en una vivienda, y bueno, pero que las cosas sustraídas estaban en una vivienda en calle Lugones, altura del 150 aproximadamente, y la persona que lo alerta, bueno, no se identifica, pero el personal va al lugar y efectivamente constata que había elementos en esa vivienda, estaban ocultos en la parte trasera de la vivienda, así que el personal, bueno, procede al secuestro y como se encontraba esta persona, la persona que habían manifestado, denunciado, la demoran preventivamente en el lugar donde se hace la consulta a fiscalía, pero bueno, en ese momento también llegan damnificados, y cuando ven las pertenencias que estaban ahí, reconocen dos damnificados, este joven había cometido ilícito en tres viviendas, así que bueno, reconocieron las pertenencias, y bueno, ante esto, estamos ante la presencia de un delito, es trasladado a la dependencia donde queda alojado, se le da conocimiento a fiscalía y se le inicia una causa por hurto agravado, porque hubo escalamiento y demás en una vivienda, y encubrimos... ¿Escalamiento qué quiere decir? ¿Que entró por los techos? Claro, o sube por un tapial y demás, y bueno, eso genera que el delito de hurto sea grave, la pena sea un poco más grave, en este caso, por escalar, por ejemplo, una vivienda en un tapial o para ingresar al lugar. Una vez que estaba alojado acá, en independencia, ahí se estaban haciendo las actuaciones de rigor, solicita al imaginaria, el imaginaria cumple la función de cuidar a los detenidos, a los alojados. Los que están alojados no tienen ciertos elementos por seguridad, y bueno, en este caso le pide que le prenda un cigarrillo, el efectivo le prende el cigarrillo con un encendidor, pero bueno, que joven, a través de la reja le arrebata el celular en un forcejeo, así que el imaginaria... Claro, inmediatamente viene a avisar esta anomalía, y cuando va el oficial de servicio, como si el jefe que estaba acá y demás, ese muchacho ya había prendido fuego una prenda de vestir que tenía en poder, así que bueno, abrieron las rejas y con un matafuego de acá de la dependencia se apagó, se extinguió el principio de incendio, porque fue muy leve, pero igualmente le habían solicitado a bomberos colaboración ante que pase algo más grave y no se pueda controlar, pero bueno, el bombero llegó hasta acá pero no intervino. Usted sabe que la comisaría de Valoró tuvo un antecedente donde en otras circunstancias quemaron los calabozos, ¿no? Que se quemó la comisaría. Parte de los calabozos, ¿había? Sí, sí, estaba yo en esa época. No me diga. En el año 2002, por ahí, 2003. ¿Y usted también estaba este fin de semana cuando pasó esto o no? Estaba oficial de servicio con el que ahora es jefe Bustamante, comisario Bustamante. ¿Y no estaba Prado también en esa época? Y estaba Prado de jefe de comisario. Era el comisario, claro, me acuerdo. Exactamente. Ahí que había sido los detenidos, la verdad que eso es lo que no recordaba. El otro día quería hacer memoria de aquella oportunidad. ¿Qué había pasado concretamente en ese momento? Había, bueno, los calabozos eran distintos y había una cantidad importante de detenidos. De detenidos, claro. En ese momento cumplían hasta apenas en los calabozos de la comisaría y había presos que eran de, por piratas del asfalto, que eran de de Buenos Aires. Y bueno, ante una situación de que estaban en disconformidad, no me acuerdo por qué era, hicieron los colchones, bueno, ahora, después de eso se hicieron colchones inifu y demás. En ese momento eran colchones comunes. Y acá anularon los calabozos aquí en Valadero después de eso, ¿se acuerda? Sí, 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 pero aparte sufrió daños importantes la dependencia, se agarró lo que era el pasillo y se iba para atrás de la dependencia, se quemó una embostería importante, hubo daños materiales, instalación eléctrica, tuvieron que intervenir los bomberos y gracias a Dios no murió personal policial ni detenidos por nada, porque se salvaron con lo justo. No podíamos abrir en ese momento las rejas, estuvo complicado ese día la situación, pero bueno, salió bien. En el momento en que comete, volviendo al hecho de este viernes, ¿intenta escaparse el detenido? No, 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 lo hace con la finalidad de autolesionarse, provocar una autolesión. Así que bueno, fue controlado, fue reducido, se le da conocimiento nuevamente al fiscal, al doctor Randa, de lo que había pasado, así que dispuso que se inicien actuaciones por esta nueva situación y como el detenido que hace estas circunstancias para no haber más problemas con el personal y demás, ante la duda fue la superioridad y puso el traslado de este joven a la comisaría de San Pedro, a los calabozos de San Pedro, donde está alojado actualmente y bueno, en el día de ayer nosotros tuvimos que trasladarlo a la fiscalía para que este declaración fue, se le hizo examinar nuevamente con el médico antes de trasladarlo, después de trasladarlo para evitar inconvenientes por la duda y sigue alojado en San Pedro. Qué bárbaro. Así que bueno, ya le digo, lo hizo con intenciones de una autolesión, pero bueno, si a Dios se pudo controlar. Claramente, ¿no? Sí, no buscó otra situación. La intención fue esa. Lo saco de este tema y le pregunto con relación a un hecho que ocurrió anoche allí en las instalaciones de Luz y Fuerza donde aparentemente dos familias que estaban acampando se pelearon y tuvo que intervenir la prefectura y también la policía. Sí, nos pidieron colaboración por un llamado fue en el camping de Luz y Fuerza creo y cuando fue móvil la situación ya estaba personal de prefectura no constató peleas lo que sí había gritos entre ambas partes donde bueno intervino el personal calmaron la situación se los invita a radicar la denuncia si es que había algún problema entre ellos que quisieran plasmarlo un delito pero no hubo agresiones físicas simplemente fue por lo menos lo que encontró tal personal no había gente lesionada en herida y bueno una de las familias decidió retirarse o sea que juntó sus pertenencias y se retiró y el restante quedó ahí y no vinieron a radicar denuncias o sea que conocemos bien qué es lo que puede haber ocasionado el origen del problema pero bueno eso fue lo único que tuvimos como intervención nosotros Dígame ¿Hubo un intento de usurpación el fin de semana? No, no recibimos un llamado de que daba cuenta de que andaban personas y estaba la duda si querían usurpar o andaban ofertando el terreno así que estuvimos recorriendo en autos particulares con un móvil en la zona del barrio donde estamos custodiando y en el barrio de atrás al lugar ahí a diferencia de una cuadra que hay hacia el sur pero bueno en ese momento llovía muy fuerte y demás pero no no encontramos a nadie y después nos quedamos recorriendo la zona pero no no tuvimos ninguna novedad ¿el llamado que reciben es porque había gente merodeando o hay alguien que tenía algún dato y le alerta a la policía porque sabía que iban a usurpar? claro lo que 9 a 11 avisa es que no se daba a entender bien si querían usurpar o andaban queriendo vender terreno y demás algo así era pero no ya le digo por el tema de usurpación y demás no encontramos a nadie preguntamos a los vecinos de ahí del lugar y nadie vio nada raro o se consulta a ver si habían visto gente que haya querido entrar a algún terreno o habían entrado y no nadie vio nada pero bueno ante la prevención nos quedamos dando vuelta en la zona y después ya le digo se largó la lluvia muy copiosa y no tuvimos novedad alguna bueno lo último para preguntarle el personal de calle los caminantes tienen algún rato donde pueden descansar algunos minutos las recorridas tienen que ser permanentes como es el laburo que hacen sí el personal caminante o sea tiene un objetivo que se le designa un ejemplo son dos cuadras o una esquina camina las cuatro calles y sí tienen son cuatro horas o según lo que se le puede disponer o el objetivo cuidar y después en un descanso por ahí se le hace un relevo se pone otro personal o si no se le da un descanso de un rato para que coma para que haga alguna necesidad lo que necesite y después puede seguir haciéndolo por cuatro horas nosotros lo manejamos de esa forma se lo pregunto porque me acaba de enviar un vecino una foto un mensaje que dice buen día Danilo mirá cómo trabajan los chicos saludos buen comienzo de semana y hay dos efectivos con el chaleco que dice policía que está con un vasito sobre la ventana de una calle de calle y la prida ahora a la mañana y con los teléfonos celulares en la mano de hecho ahora si quiere le paso la foto no tengo ningún problema está bien si no va a haber problema nosotros lo analizamos a ver si hay alguna falta a lo que genera nuestra lo que sería nuestra labor pero hay que ver también por qué por ahí si son celulares por qué motivo no estoy haciendo ningún juicio de valor nada más simplemente le estoy trasladando usted lo que me dice claro no por eso le digo nosotros evaluamos la situación uno al personal le aconseja que el tema del celular sea muy estricto se utilice para comunicaciones de trabajo obviamente que si lo llama un familiar lo llama alguien a atender pero la prioridad que sea laboral no solo porque el descuido del personal sino por la seguridad de las personas y del personal también se puede distraer y puede sufrir alguna agresión o algo entiende por estar distraído claro pero bueno ya le digo en este caso no lo sé y tendríamos que analizarlo y ver a ver qué es lo que puede haber pasado y hablar con el personal bien le agradezco mucho la gentileza que tuvo de atender no sé no no por favor ah perdón no le pregunté que le entregaron el patrullero a Portela al móvil policial y el patrullero queda mal por qué decimos el patrullero queda como despectivo entregaron el móvil en Portela el viernes si si una unidad de las nuevas que estaba acá hicieron un recambio llevaron una de las camionetas que estaba acá y suplantaron la de aquí por las que llegaron el otro día si tiene un año de uso de un móvil si si por supuesto así que si si se le entregó se le hace el recambio de la unidad que era una de las que ya estaba deteriorada por el uso de las ranchas así que bueno si Dios quiere vamos a tener todos los móviles nuevos ahora va a ser de mucha utilidad que la dependencia y las localidades tengan las unidades digamos pero más allá de ser usado el vehículo que llegó a Portela o está en muy en perfectas condiciones operativas si si la verdad que lo digo por experiencia porque yo trabajé en otros lugares y los móviles acá la municipalidad los mantiene en este caso el ser comunal están mantenidos en forma excelente le diría yo le digo yo fui jefe de dependencia donde por ahí depende uno del ministerio y de veces teníamos que pedir colaboración a los vecinos para que nos ayude a mantener una unidad para poder patrullar y acá bueno yo noto que es distinto y que los móviles la verdad que los mantienen muy bien están perfeitos le mando un saludo gracias por habernos atendido no no por favor que tenga buen día ay feliz día mañana igualmente para usted y para todo el personal policial igualmente gracias gracias el subcomisario Fioramanti hablando con nosotros sobre los hechos que han ocurrido durante todo este fin de semana repasando cada una de las noticias en la mañana de contacto directo una pausita Marito y ya venimos estamos en la mañana del lunes 30 de abril de 2018 compartiendo por supuesto con ustedes este feriado y repasando todos los temas en Tur Radio 105.7